¡Ay, ahora cómo prenden los otros! ¡Ayúdenme! ¡Ya me ayúdenme! ¡Ya, ya! ¡Una, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ya, ya, ya! ¡Te deseamos a ti! ¡Ya, ya, ya! ¡Cumpleaños, Omar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Sáptalo! ¡Sáptalo! ¡Ah! ¡Demonios, no se pagan! ¡Una, dos! ¡¡Aijú!! ¡Yo creo que tenia mucha Pois! ¡Sí, ya, ya! ¿Qué es la ONU? ¿Ya, ya? ¡Gracias!